Kima, hija de Kimberly Loaise y Juan de Dios Pantoja, conoce por primera vez a su nuevo hermanito, Juanito Junior. Muy tierno, y es que se acaba de filtrar una grabación que ha emocionado a los Juanquilops, modo en que se le conocen los seguidores de los influencers Kimberly Loaise y Juan de Dios Pantoja, luego de que su primera hija, Kima, conociera a su nuevo hermanito recién nacido, Juanito Junior, quien llegó a este planeta hace apenas 3 días. Y es que la tierna reacción de Kima de un año y medio de edad enterneció a las redes sociales, ya que por primera vez conoció a la persona con la que estará unida toda la vida por ser su consanguíneo. Y es que pretenden inculcarle un gran amor para que tengan una buena relación de consanguíneos. Y es que Juan de Dios y Kimberly habían revelado que en breve mostrarían la cara del pequeño Juan Junior, sin embargo los fanáticos no se imaginaron que sería de la manera más emotiva, ya que fue Kima quien se encargó de mostrar ante la cámara el rostro de su hermanito, ayudado por sus padres para que lo pudiera cargar bien y no hubiera problemas. Ya quería ver el rostro de Juanito, pero jamás pensé que sería de una forma tan bonita como que Kima lo cargaría. Estaba temerosa porque una bebé de un año y medio no puede cargar muy bien a una criatura, pero por supuesto Kim y Juan son muy responsables y le estaban ayudando a que no le fueran lastimar la cabecita para que no se le hundiera la mollera. Fue algo muy hermoso ver a los dos hermanitos juntos de mis influencers favoritos, por supuesto ellos también serán influencers de grandes, de eso estoy segura y aquí estaré para apoyarlos siempre, comentó Brittany Pérez, una seguidora de la pareja. En la imagen se aprecia que Kima y Juanito Junior tienen un gran parecido, ya que ambos son una mezcla de sus famosos padres, y se ve que la niña le tiene un cariño muy especial al nuevo miembro de la familia. Muchos hermanitos mayores se ponen celosos cuando llega un nuevo bebé, pero Kima es muy madura, no solo entendió que nuestro amor será el mismo, pero ahora habrá un nuevo compañerito que le daremos la misma atención. Fue muy madura, incluso abrazó al bebé y le dio un besito. He visto otros niños que se enojan o chillan si nace su hermanito, pero ella es sumamente madura, muy buena persona y no solo comprendió que tiene un hermanito, sino que inmediatamente lo llenó de amor y cariño. Estamos muy emocionados con esta nueva familia y al ver tanto amor, ya hasta nos dieron ganas de tener un nuevo bebé, por lo que solo esperaremos los tres meses de reposo y empezaremos la tarea nuevamente, comentó Kimberly sonriendo. Por ahora, el video de Kima cargando a Juanito Junior ha alcanzado 40 millones de visitas, 3 millones de likes y un sinfín de comentarios. Quienes se enternecen por el lindo momento, incluso Kimberly y Juan ya abrieron una cuenta de Instagram y YouTube a los hermanitos que promete ser un éxito, ya que en solo 24 horas alcanzó más de 2 millones de suscriptores, por lo que la familia vivirá muchos momentos de diversión y siempre grabando todo para subirlo a su YouTube.